Y el nuevo sistema de cámaras de seguridad en Medellín se ha convertido en una gran herramienta para las autoridades. En menos de 20 días ya se han logrado frustrar más de 50 hurtos. Estos arcos blancos que fueron instalados en todos los barrios de Medellín portan pequeñas cámaras LPR con un sistema que les permite en tiempo récord ubicar las placas de los carros. Esta cámara, por ejemplo, registró el momento en el que este motociclista se acerca y le hurta las pertenencias a los ocupantes de este vehículo. El sistema de inmediato alerta sobre su placa y todas las cámaras se activan. El objetivo es este. El delincuente es seguido y capturado por la policía cuadras más adelante. Todo el proceso, además, es monitoreado desde una central. El que hizo algo malo en un carro o en una moto o en lo que sea, se jodió porque los agarramos inmediatamente. Tenemos blindada la ciudad, tenemos blindados los barrios con más de 300 cámaras. En total serán 400 de reconocimiento de placa. La efectividad del sistema ha sido tal que en menos de 20 días 50 hurtos han sido frustrados y los hechos delictivos han quedado documentados como material probatorio. El sistema rastrea por dónde ha pasado ese vehículo o por dónde pasa. Inmediatamente se activan los cuadrantes y unidades de reacción que tenemos ya adicionales en la policía. Los resultados ya son notables en la percepción de los medellinenses. Eso fue maravilloso porque es que el desorden es horrible. La gente no es consciente del daño que le hace a las demás personas y a sí mismos. Me parece muy interesante. Me parece que el alcalde se está metiendo la mano a lo que en realidad es la seguridad de los ciudadanos. Al moderno sistema se integran las tradicionales cámaras del 123, lo que permite tener un monitoreo permanente de la ciudad.